La industria del entretenimiento y medios tiene buenas noticias que darnos. El apetito de los usuarios por contenidos de ocio es cada vez mayor, gracias a la imparable expansión en el acceso a Internet y al boom de los dispositivos Smart en todo el mundo. Un crecimiento que se concentrará sobre todo en las plataformas digitales y en el consumo digital en los próximos cinco años. Nuestro estudio Global Entertainment and Media Outlook 2013 concluye que el gasto mundial en la industria de entretenimiento y medios crecerá a un ritmo nada despreciable del 5,6% hasta el año 2017 y que en España lo hará a un ritmo algo más modesto del 1,9%. En este escenario el informe analiza los desafíos a los que se enfrentarán los cuatro agentes de la cadena de valor de la industria, consumidores, anunciantes, creadores de contenidos y distribuidores y detecta tres grandes tendencias. En primer lugar el consumidor se ha sofisticado y busca contenidos más personales o a la carta. No quiere medios de masa sino sus medios a través de dispositivos que elija y cuando él quiera. Por su parte los anunciantes exigen conocer al detalle los comportamientos, gustos e intenciones de compra de los consumidores. Por ello la inversión publicitaria se basará cada vez más en el análisis de datos, en particular los small data que serán la clave del compromiso del consumidor. En este sentido la segunda pantalla será una ventana de oportunidad para la publicidad. Por último, los distribuidores deberán ser ágiles para ofrecer una experiencia que responda a las expectativas del consumidor con contenidos relevantes y a través de la plataforma adecuada en el momento adecuado y al precio adecuado. Adaptar el modelo de negocio a estas tendencias será un gran desafío para las empresas del sector, pero sin duda abrirá nuevas oportunidades de negocio para la industria de entretenimiento y medios.